¿Cuántas naive dirías que hay? ¿Usted sabe usar un arma? Mirá cuando estés vos ahí arriba. Ay, pa. ¿Qué? Vos vas a ser reina, yo te lo digo. No quiero que te pase nada. ¿La probaste alguna vez? Mi viejo se vuelve loco si se entera que alguien ya tocó. Me da un beso. Lo encontraron en la calle. Muerto. Tranquila, hija. No pasa nada. Muchos dicen que vos, por proteger a tu papá, terminaste perjudicándote en esta causa. Es importante que la gente conozca a Tremair más inocente, más feliz. No el monstruo que los medios quieren imponer. No seas así, los dos no equivocamos. Yo no estoy con vos. Yo no confío en nadie más. Él era uno cuando estaba con los amigos y cuando estaba conmigo era otro. ¿Y los mensajes? Lo que le mandaba el chico. Un accidente. Yo no quería causarle daño. Pero nadie me cree si lo dio. ¿Si decís qué? La verdad.